Dime cómo olvidar tu cara, dime cómo olvidar tu voz, dime cómo pensar que todo acabó. Dime si tú ya no recuerdas, dime si el tiempo es mención, dime si te ha robado el corazón. Dime cómo olvidar tus besos, dime cómo olvidar tu amor, dime cómo ignorar lo que pasó. Quisiera regresar contigo, pero yo soy solo otro amigo y ya no encuentro otra razón. ¿Cómo vivir? ¿Cómo soñar? ¿Cómo sentir? ¿Cómo pudirse olvidar? Si cuando lloro es pura, ya. ¿Cómo seguir? ¿Cómo parar? ¿Cómo insistir? ¿Cómo te puedo olvidar? Si todo me hace recordar. Dime si sientes lo que yo te quiero y tú ya sabes que sin ti me muero, dime lo que tú quieras por favor. Dime si te voy a olvidar. Dime si sientes lo que yo te quiero y tú ya no encuentro. Dime si te voy a evitar. Dime si tu alegría en la cara, ya no encuentro otra razón. Dime si tú ya no encuentro otra razón. ¿Cómo vivir? ¿Cómo soñar? ¿Cómo sentir? ¿Cómo piste olvidar? Si cuando lloro es por tratar ¿Cómo seguir? ¿Cómo parar? ¿Cómo insistir? ¿Cómo se puede olvidar? Si todo me hace recordar Quiero decirte lo que siento, pero no puedo esperar Quisiera darte dos palabras, pero no me hagas más para decirte ¿Cómo vivir? ¿Cómo soñar? ¿Cómo sentir? ¿Cómo pudiste olvidar? Si cuando lloro es por tratar ¿Cómo seguir? ¿Cómo parar? ¿Cómo insistir? ¿Cómo se puede olvidar? Si todo me hace recordar ¿Cómo se puede olvidar? Si todo me hace recordar ¡Gracias!